Muy bien, para complementar tu calificación de este mes, otro de los ritmos que vimos, no lo vimos en un día, ya tenemos un mes viendo esto, un mes. El primero, aprender el ritmo, ese que vimos hace 15 días y que hace 8 días otra vez lo volvimos a, y hoy lo volvemos a recuperar. Balada rítmica, 2, 2, 1 y 1, 2 hacia abajo, 2 hacia arriba, 1 y 1. Bueno, profe, ya me sale, pues sí, pero no te sale con ritmo, tiene que ser. ¿Me explico? Ahora, para no ponernos en problemas, este ritmo es un poquito más complejo, es el de. Te voy a dejar que me lo des con el círculo de sol, facilísimo ese círculo, ¿sí? Para que te pongas mucho empeño en lo que es aprender la balada rítmica, que sería así. Sol. Mi menor. La menor. Re séptima. Sol. Mi menor. La menor. Re séptima. ¿Me explico? Eso sería lo que tienes que entregar para la próxima semana. Chao. Chao. Chao.